Aquí la iglesia no habla, actúa y la iglesia prioriza lo que necesita el pueblo. Es impresionante ver un templo que es almacén para que la gente pueda comer y limpiarse, etc. Pero también es impresionante que haya un ambiente de fe, de oración, de esperanza. Y también el hecho de que la iglesia, los voluntarios, han sido los primeros y hasta los únicos a responder. Eso nos enseña algo también de lo que debe ser la vida y el servicio del pueblo de Dios. Pienso que por lo menos un mensaje es de no perder el espíritu de colaboración y de servicio que se nota hoy en día. De no volver al individualismo del pasado, pero de crecer en la capacidad de acompañar el uno al otro afrontando los desafíos enormes de reconstruir las vidas, pero ojalá unas vidas mejores también en términos de fe y de solidaridad. Pienso que por el momento el punto más importante es responder a las necesidades y dejar a los políticos hacer su trabajo. Y si la iglesia les puede acompañar o hasta orientar muy bien, pero ellos deben hacer su deber. Y estamos esperando respuestas consistentes y no don demasiado tiempo, o sea que respondan con la celeridad porque las necesidades son tan urgentes. Entonces estoy aquí para expresar su oración, su solidaridad. Es una instancia de la presencia del Papa. Entonces tiene este pueblo golpeado muy en su corazón. Lastimosamente Valencia no es un caso aislado, es un caso dramático, pero no aislado. Y hay demasiadas valencias en todo el mundo, cada año. Entonces espero mucho que este shock, aquí en una parte del mundo que tiene poder y que tiene capacidad, que eso va a ayudar a todos a salir de la lógica egocéntrica que nos hace ciegos a los problemas de nuestra casa común y a los problemas de los que sufren. Gracias por ver el video.